Tony Gamer, que comience el juego Hello my friends, bienvenidos a el episodio número 5 de 1 O sea, ya paso tiempo después de la paliza que te metí ahí Y sigo hype a él Ah, habla, presume de la paliza que me metió ¿Quién te apaleó en los primeros dos episodios, señor Tony Gamer? Ay, ¿quién te apaleó en los próximos dos? Oh, 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 oh En el episodio pasado, como podrán recordar, terminamos el 2 de 3 Así es, yo terminé ganando la segunda baraja de este juego Y bueno, hoy toca hacer nueva baraja Y pues, con el riesgo de tener un nuevo reto en la lista Así que, ¿estás listo, compadre? Estoy listo, vamos a ver qué sale de esto Aparentemente, voy yo Les recuerdo chicos, en este video vamos a ver Pues, la primera ronda de la baraja de Raditz Así que, vamos a ver qué sale Y ahora vamos a ver quién le hace los mandados a quién ¿Quién sigue siendo mandado? ¿Te imaginas que nosotros le hagamos los mandados a los Raditz? No, vamos a llegar Ok, no empezamos fuerte, es lo bueno, es lo bueno Porque hemos empezado en ocasiones en donde Oh, 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 ah, me tardé en inter intercepción Ya empezaba, justo era lo que decía Justo era lo que decía Que iban empezando la partida Y ya ponen cartas como esta No manito, no manito Mira, lo siento, pero si me hacen esto Yo también hago lo mismo Ok, voy a llevar un poquito más de procedimiento A lo mejor en el video no queda tan corto ¿Quién sabe? Oye, pero es que sí Esos videos que nos quedaron de 5 minutos no puede ser. ¡Noooooooo! Por la concha y por los... ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate, espérate, espérate. No, yo digo que azul mejor. ¡Ah, este vato, este vato! No, no, no pensé que fuera a afectar tanto. ¡Ay! Uy, bueno, no fueron tantas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que siga jugando, que siga jugando! ¡Oh, Tony, Tony! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, no! ¡Oh, snap! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Fue de milagro, de buena! Y vuelve otra vez esa mierda. ¡Toma por cada cosa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Recuerden, gente, que en estos episodios no hay piedades, ataque a diestra y siniestra. Por cierto, me dan risa los nombres de los vatos. ¡Buah! ¡Y buah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, venga, venga. ¡Sale, Kik! ¡Dale! ¡Maltrátalo! ¡Maltrata al conejo! ¡Kik, maltrata al conejo! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Maltrata al conejo! ¡No dale la oportunidad! ¡Ay! ¡Tenemos que volver a jugar! ¡Tenemos que volver a jugar! ¡Tenemos que volver a jugar! ¡Voy a escalar! No, a ver, aquí tiene que salir victorioso o Kik o yo. Así que, compadre, que siga el juego. ¡Que siga la fiesta! ¡Ja, ja, ja! A ver, no hay fiesta sin beb... ¡Sácate la bebida, pues! ¡Salud! A ver, voy a aprovechar para poner este colorcito. ¡Ah, pinche Toni! ¡Cay más! ¡Cay más! ¡Con tu azul! ¡Azul como el mar! ¡Azul! ¡Nunca vuelva! ¡Ay, no, mi amor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira la más! ¡Woo! ¡Puta madre! ¡No, qué mierda! ¡Te veía por chistosita y eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, mira, mira! ¡Ya, Kik! ¡Tienes oportunidad! ¡Tienes chance! ¡Tienes chance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Creo que... No sé por qué agradezco algo que es mi derecho y es mi derecho y es mi derecho y es mi derecho. ¡Gracias, Toni Game. ¡Oh! ¿Se unió alguien? ¡Ross Box! ¡Oh, shit! ¡Box! 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 ¡Sí, 10 años! ¡Naaa! ¡Por favor! ¡Y por qué azul este vato se cree y dice este buá! ¡Bua! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! Y el otro imbécil se tarda en milenio y... Es que... es su primer partida. ¡Conchetumás! ¡Se le acabó el tiempo incluso! ¡Bueno! Y se estuvo bien porque hizo comer a... ¡Bua! ¡Bua! ¡Jajaja! Y yo voy a hacer comer a... al Kik. ¡Que no se llama, bua! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Oh! ¡Primera carta especial! ¡Oh, no! ¡Nos van a dar cartas al azar! ¡Quién sabe cuándo! ¡Noooo! ¿Por qué me as-creo? ¿Por qué me as-creo? ¿Por qué me as-creo? ¿Por qué me as-creo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El Kik, bueno! Venga, Kiki Vengate, vengate Vengate Ah, pero te dio por el otro lado Oh, perdón, pensé que quedaba por el otro lado Perdón Yo queriéndote ayudar, pero bueno Mira, un 0 por mi payasada Ya, déjenme más 4 por un rato Me amo Mira, Kiki, tienes demasiadas cartas Creo que te puedes defender de esta Venga Ese no tiene El Kiki ahorita mismo va a estar en su casa Pero apretando un lápiz de la furia Que me va a detener Me da miedo que se quiera callar Qué bueno que suena a mí más 4 Venga, venga, venga Lanza el número que quiero, por favor Dame el número que quiero Vamos 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 La concha de tu madre Uy 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 Se ha cerrado el juego Causa de un error Te sacó No, no, no O sea, digo Que te iba a salir este mensaje Ah, ok Oh, no Nos va a apresurar para jugar Fuck No, no quiero No quiero que me apuren No, eso no se hace Lu, la carita de... 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 Oh, shit Dale, apúrense, 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 apúrense Y este man, que lento es Ok Ocean... Ah, no, pensé que decía Ocean Man Pero dice Ocean Golem Ocean Man Take me out of hand Leave me to the land Don't you wanna stand Ocean... Ja, ja, ja Ja, ja, ja Virtebra, oye Estaba como con cuatro... No, espérate No, no tengo carta Fuck Ah, come on ¿Es en serio? Ah, la aprovecho, Tony Que se arme el desmadre, chingado Uy, de buena Tengo un 7 El próximo que jale Se va a atar Se va a atar El desmadre Venga, Kik Venga, Kik Te veo un poquito flaco, baby Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Muchas gracias, acabo de... Oh, shit Mano Este vato Oh, shit Ja, 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 ja Te dije que... Es por tu salud, Kik Ja, 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 ja Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, pero ¿por qué tardan tanto? Paran en el suspenso y... Ay, albat Ay, que para de discutir con la mamá Ay, Dios mío Es que... Es que le va a preguntar a su mamá Oye, mamá ¿Está bien que tire esta carta En lo que la mamá responde? Sí, sí Está perfecto que tires esa cara, hija Estoy muy bien, suerte Yo pensé que ibas a decir Oye, mamá ¿Está bien que juegue esta carta? Sí, mijo Ya, cállate Estoy hablando aquí con tu tía Ja, 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 ja Ja, ja, ja ¡No! ¡Ohhhh! 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 ¡Ahhh! ¡Ay, no, no, no! ¡Uy! Es que lo tengo que irme ahí ¡Ohhhh! ¡Que acerca tú esa! ¡Ohhh! 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 En todas las series hacemos esto ¡Ja, ja, ja! Mira el otro bato Mamá Quiero... Quiero jugar esta carta Si puede... ¡No, mijo! Ya, estoy hablando con tu tía chingada madre ¿Qué logica tiene esta carta? O sea, tiene orejas Pero igual tiene orejas abajo ¿Qué mierda es? Lógica, bug hizo Estoy creando Ya no voy a discutir nada de esto ¿Por qué sigo discutiendo Cosas de videojuegos? No debería ser eso Ay, Esteban Es algo prohibido Mira Esto es la parte buena de crear aliados Vengate, Kik Gracias, Tony Man Gracias Venga, que buena Que buena La Hatsune Miku de Rabbit Oh Hatsune Miku de Rabbit Oh, no El Kik lleva un... Oh, shit Oh, oh Ay, 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 ay No, no Este vato No, no, no Uh Uh Pinche partida tensa, no mames Pinche partida tensa Puta madre, esto no se acaba nunca Malditos rabbit Se está volviendo salvaje Se está volviendo salvaje Venga, 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 tananana, eso, madre Mira, así me quedo, así me quedo, asi me quedo yo ¡Ey, ey! ¿Por qué no me dejó decir un no? ¡Oh! 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 No se vale, le estaba espameando al botón de uno y no me dejó. Pero eso lo tienes que hacer antes de tirar, no después. No, porque fue interesante. ¡Así como le hice yo! ¡Ah, mira! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Lo siento, Gustavo. Tengo que ganar yo. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto no se acaba nunca! ¡Ay, Dios mío! Y creo que el kick se murió y se murió el kick. ¡Ay, Dios mío! No, por favor, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh, shit! Hola, ¿me oyes? ¿Me sigues vivo? Es que desconecté el micrófono porque... Haciendo un paréntesis, mi grabación se trabó, gente, entonces... Estoy viendo el porqué se trabó y ya vi porqué se trabó. Fue el estúpido micrófono que hizo falso. ¡Oh, no! No, porque... Y ahorita al desconectarlo y volverlo a conectar, pues me fui de disco, traje el micrófono. ¡Diam! ¿Es en serio? ¡Pero por favor! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Loco, loco! ¡Echa que una carta! Pásame una tortilla mínimo, pásame un taco. Tira azul, tira azul, tira azul. Este güey no tiene azul. ¡IMBÉCIL RETRASADO TENGO AZUL! ¡HERGAS! Este vato, ahorita este güey, bueno... Venga, venga. Venga, aquí. ¡Ah, porra! ¡Míralo, hermanito! ¡El hermanito! ¡Oh, shit! Venga, vamos... ¿Qué sigue comiendo, hombre? ¿Qué sigue comiendo, hombre? ¡No me chingues! ¿Tú lo estás haciendo? ¡Ah, no ves, Esteban! Desconecto un rato a la capturadora. Apago un rato la tele y... ¡Ay, ya tengo un chingue de cartel! Venga, Kim, ya puedes jugar, ya puedes jugar. ¡Oh, no, hombre! Ya tengo muchas cartas, ¿no? Bueno, pues, descanso un poco, descanso un poco. ¡Oh, no, hombre! ¡No! ¡No! ¡Pone el color que quiero! 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 ¡Esteban! ¡Hijo de tu putísima madre! ¡Pinche puto! ¿Por qué pusiste ese color? ¡Por favor! ¡Woohoo! 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 Dime, 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 dime que no lo tienes. ¡¿Por qué?! ¡COME! ¡COME! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Dodo tuvo este vaso! ¡Joo! ¿Y por qué estamos jugando de esta manera? ¡La flecha va al revés! ¡Se bugeó la flecha! ...Bugisoft. ¡No la cagues! ¿En serio? ¡Te prohibieron! ¡Shit! ¡Por fin! ¡A la mierda todo! ¡A la mierda! ¡Chao!